Lindsay Lohan está embarazada. Espera a su primer hijo con Bader Shamas. Luego de un periodo bastante caótico dentro de su vida, los astros finalmente han comenzado a alinearse para Lindsay Lohan. Además de unirse en matrimonio al empresario Bader Shamas y de retomar su carrera como actriz, ahora la estrella de Juego de Gemelas ha anunciado la expansión de su pequeña familia. Este martes Lohan recurrió a su Instagram para compartir con sus seguidores una foto en la que se podía ver no más que un mameluco blanco adornado con las palabras próximamente junto a la frase, estamos bendecidos y emocionados. Ella luego posteó la misma imagen en sus historias etiquetando a su esposo, una serie de movimientos con los que Claro ha anunciado que se encuentra en espera de su primer hijo. Los rumores de que Lohan se había casado empezaron a surgir en julio del año pasado. Luego de que ella anunciara su compromiso con el experto en finanzas, numerosos medios especularon que Lohan y Shamas, ambos de 36 años, se habían casado en secreto. Finalmente, la intérprete confirmó las especulaciones de haber caminado hacia el altar al publicar unas instantáneas llamando al chico su esposo. Soy la mujer más afortunada del mundo, me encontré y supe que quería encontrar la felicidad y la gracia todo al mismo tiempo. Estoy atónita de que este sea mi esposo, mi vida y mi todo. Toda mujer debería sentirse así todos los días. Compartió la estrella en ese entonces en el pie de foto de una publicación. Luego, los recién casados viajaron a Turquía para disfrutar de unas lujosas vacaciones posteriores a la boda y compartieron lo más destacado de su escapada romántica a través también de su Instagram. En noviembre de ese mismo año, los tortolitos finalmente hicieron su debut en la alfombra roja como pareja en la proyección de la última película de Netflix de la actriz Falling for Christmas, la cual tuvo lugar en la ciudad de Nueva York. A diferencia de muchas de las antiguas parejas de Lindsay, Badr Shamas no pertenece al medio. Él trabaja en el mundo de las finanzas, pues es vicepresidente de un éxito semestre en Dubái. De ahí los continuos viajes y largas estancias de la actriz en los Emiratos Árabes. De hecho, el chico está tan alejado del escrutinio público que mantiene su cuenta de Instagram en modo privado y aparece muy rara vez en los perfiles sociales de su esposa. Ahora bien, como hemos dicho, la noticia de este bebé marca un momento sumamente importante en la vida de Lohan, más aún de lo que puede llegar a ser para otras personas, porque ha llegado en un momento al que muchos llaman la era de renacimiento del artista. Como desgraciadamente suele sucederle a las celebridades que alcanzan el estrellato en su infancia, conforme fue llegando a la adultez, Lindsay Lohan recayó en las adicciones, protagonizó numerosos escándalos con sus parejas y con algunos miembros de su familia. Amén de que sufrió serios problemas alimenticios que pusieron en riesgo su salud, una serie de cosas que hasta hace no mucho hacían creer que la artista estaba acabada. Sin embargo, las cosas comenzaron a prosperar poco a poco y dieron un giro de 180 grados el año pasado. Como hemos dicho, Lindsay se comprometió y se casó e incluso consiguió un contrato con Netflix para una película navideña que fue un gran éxito. Entonces, todo indica que justo ahora ella se encuentra en un muy buen lugar. Al momento, la estrella de Chicas Pesadas aún no ha compartido algún otro detalle sobre su embarazo, pero en lo que obtenemos alguna actualización, quisiéramos saber, ¿a ti también te parece asombroso el vuelco que ha dado la vida de Lindsay Lohan? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.